Aquí en Río Hacha, en la capital de La Guajira, la policía y el ejército colombiano continúan investigando la desaparición de Borja Lázaro. Han desplegado más de 350 técnicos de la policía para buscarlo por tierra, mar y aire junto con su novia Dani Sánchez. Todas las hipótesis continúan abiertas. En las últimas horas se ha interrogado al turista alemán que pasó esa última noche, esas últimas horas que se sabe de Borja Lázaro y en las próximas horas se espera que localicen e interroguen a las dos turistas chilenas y a otros dos colombianos que estaban con ellos. También la policía está rastreando el GPS del móvil de Borja Lázaro y como este departamento de La Guajira es zona fronteriza con Venezuela, se están realizando también gestiones para poder explorar y buscar en la parte del mar que corresponde a ese país. Su novia, Daniela Sánchez, ha pedido a las autoridades colombianas, a la policía, a la Armada, que por favor continúen y profundicen con esta investigación. Quiero llamar a las más altas instituciones y autoridades de este país para que nos sigan apoyando hasta poder encontrar a Borja bien. Es uno de los mensajes que la compañera de Borja Lázaro ha difundido en los medios colombianos. Aunque la policía local mantiene abierto todo el abanico de hipótesis en torno a esta desaparición, Dani Sánchez sí que descarta algunas. Conociéndolo, creo que hay decisiones que no habría tomado, como las de meterse al mar. El delegado del gobierno vasco en Colombia ya se ha puesto en contacto con la novia del fotógrafo vitoriano. Entrevistado en Radio Vitoria, Rafael Manuel Kutz, ha recordado que la zona que explora la policía es amplia y complicada, cinco o seis veces el tamaño de Euskadi, y con actividad de guerrilla y de grupos de contrabando. En Colombia, un diario local ha recabado el testimonio de un turista que asegura haber estado charlando con Borja Lázaro la noche del 7 al 8, sobre las cuatro de la madrugada, lo que acotaría mucho la hora de la desaparición. Estamos muy desesperados por su ausencia. Queremos que vuelva a casa con nosotros. Desde Vitoria, la familia de Borja Lázaro está gratamente sorprendida por el eco y la cantidad de apoyos que su caso está recibiendo en las redes sociales.